En la academia de este anime asiste una chica bastante bonita y todos al verla quedan sorprendidos, esta se trata de Alisa, una chica japonesa con descendencia paterna rusa, uno de los chicos más populares llamado Ando le da los buenos días y le cuenta que la hermana de Arisa hablaba mucho de ella, la invitó a comer con él pero ella se niga sin pensarlo y para dejarle todo en claro le dice que no estaba para nada interesada en él, dejándole en ridícula enfrente de todos los que lo veían, el chico que se siente a su lado y nuestro protagonista masculino es Kuse, un otaku que no tenía vergüenza por su gusto por el anime, le cuenta que no pudo dormir luego de hablar de su anime favorito con uno de sus amigos y desde el punto de vista de ella esto era un tonto pasatiempo, ella aprovechaba que sabía ruso y decía cosas en ese idioma para que no se dieran cuenta de lo que decía, como se le olvidó su libro de química, juntaron haciendo para que Arisa lo compartiera con él, dejándonos claro que yo era muy cercano desde el principio, ella en ruso se burla de él por haberse quedado dormido, aunque él estuvo practicando el ruso para entender a una vieja amiga, por lo que a veces se da cuenta de lo que le está diciendo, y no se lo decía ya que quería saber la verdad de lo que sentía por él, y además que ella se avergonzaría por ello, Kuse nos cuenta que desde pequeño jugaba con una pequeña que vivía cerca de la casa de su abuelo, lo cual hablaba ruso y gracias a ella sabía un poco del idioma, aunque nunca se esperaba que lo utilizaría para saber que era lo que sentía su compañera de clases, Arisa es del consejo estudiantil y obliga a los demás a seguir las leyes escolares, en su teléfono tenía un juego de una chica de pelo blanco a la que veía bonita, algo que aparentemente puso celosa a Arisa, Kuse no se tomaba nada en serio, algo en lo que él y Arisa chocaban bastante, ya que por su lado ella era demasiado perfeccionista, uno de los amigos de Kuse quería ser popular, pero digamos que nadie lo tomaba en serio ya que no tenía las cualidades, las otras chicas del consejo estudiantil son Maria, la hermana de Arisa, y Yuki, una chica a la que la mayoría aspira a tener como novia, sus amigos lo veían como alguien afortunado por ser amigo de Arisa, una de las chicas más populares de la academia, y más cuando es el único chico que podía hablar con ella, Yuki le pide permiso a Kuse para sentarse con él y sus amigos, y como Arisa no tenía ningún amigo fue una oportunidad perfecta, Arisa se pone celosa al no saber la relación que tenían Kuse y Yuki, por lo que le cuenta que se conocen desde pequeños como amigos de la infancia, Yuki quería ser amiga de Arisa, y como esta no conocía a nadie aparte de Kuse terminó aceptando, Kuse fue en su anterior escuela vicepresidente del consejo estudiantil, y Yuki quería que estuviera con ellas en el consejo, Arisa estaba enojada al saber que no era la única amiga de Kuse, aunque fingía estar sorprendida de que una chica quisiera ser amiga de él, No muestran a la chica que Kuse conoció en el pasado y de quien aprendió ruso, al parecer Kuse estaba enamorado de ella, aunque en la actualidad ni siquiera se acuerda de su nombre, al día siguiente era el encargado del salón, así que llega más temprano de lo habitual, y esto sorprendió mucho a Arisa que estaba acostumbrada a no esperar nada así de él, lastimosamente cuando venía camino un camión pisó un charco y terminó ensuciándola, Arisa le preguntó si en verdad no quería ser parte del consejo estudiantil, y este le dice seriamente que se negaba a hacerlo, se estaba quitando las medias y se muestra que Kuse era de los míos, y cuando Arisa se da cuenta le pide que le ponga otra media que tenía limpia, ella lo retó y por orgullo este terminó aceptando, aunque ella pensaba que no lo haría, Kuse tomó valentía y le sigue el juego, aunque tocó por un segundo el paraíso y esto hizo enojar a Arisa, al parecer Kuse no era de los míos ya que lo que le gustaban eran las piernas, luego de varias horas esto le seguía molestando a Arisa, pero luego de que él le pidiera perdón aceptó sus disculpas, ella se preocupaba de cómo estaba por la patada que él le dio anteriormente, pero Kuse le contesta que estaban a mano, Arisa huye de él por la vergüenza de que haya visto su rompa interior, pero luego de 10 minutos logra alcanzarla y vuelve a pedirle perdón, como ofrenda de paz le da a Arisa su bebida favorita, y le cuenta que sabía esto ya que siempre la veía tomándola, Arisa en ruso le dice que si quería tomar, pero como no quería que ella se enterara de que sabía ruso le preguntó que le estaba diciendo, a lo que ella va de la pregunta, contestándole que nada era mejor que una bebida después de hacer ejercicio, al día siguiente Kuse fue a ayudar a Yuki luego de que esta lo llamara por ayuda, esta le pidió ayuda para organizar el almacén de la academia y este le era de mucha ayuda por lo alto que era, a Arisa le molestaba la naturalidad que tenían cuando hablaban juntos, y en su idioma Arisa le dice que también quería tener su atención, y además le pide que se acerque a ella, aunque como es obvio Kuse quiso fingir y no saber que le estaba diciendo Poco después llega Kensaki, el presidente del consejo estudiantil, y le agradece a Kuse haberlos ayudado, Kuse se dio cuenta del por qué fue elegido, y es que Kensaki era carismático y muy inteligente, este como agradecimiento lo invita a cenar, sin embargo Kuse apenado le dice que no era necesario, pero Yuki le dijo que seguro no tenía nada preparado para comer en su casa, revelándole a Kensaki que eran amigos de la infancia, aunque esto no era del todo cierto, y en unos minutos sabremos la verdad, así que sigue viendo el video, al final Arisa y Yuki también fueron invitadas, y esta última se jactaba de que podían confiar en Kuse para todo, Kensaki al escuchar esto se sorprende y le pide a Kuse ser parte del consejo, pero de nuevo se vuelve a negar, Kensaki y Yuki recomiendan hacerlo para conseguir una buena recomendación universitaria, sin embargo por su lado Kuse no tenía planeado ir a ninguna de alto nombre, a Kensaki le quedaba solo un año en la presidencia, y Yuki tenía pleno ser la siguiente presidenta junto a él, aunque ella no lo tenía fácil ya que había personas como Arisa que también querían serlo, se separaron y como era muy tarde Kuse acompañó a Arisa, y en el camino le preguntó si en verdad quería ser la presidenta al consejo, Yeta sin dudarlo le contesta que si, cuando Kuse llega a casa se encuentra con Yuki en el sofá, y es que ellos fingían ser amigos de la infancia cuando en realidad son hermanos de sangre y además ella era igual o más otaku que él, aunque no se nos cuenta el por qué no compartían casa ni apellido, al día siguiente Yuki lo despierta para que vaya a ver una película de su anime favorito, al parecer intentaba ser una chica perfecta para tener un buen futuro y volvió a su modo habitual al ver que a Arisa los estaba espiando, como esto le era muy incómodo fue directamente hacia Arisa, esta penada le dice que lo había visto pero no sabía en qué momento acercarse a ellos, aunque era obvio que los estaba espiando para saber qué tipo de relación tenían de verdad, a eso se le llama estrategia, Yuki invitó a Arisa a comer con ellos a su restaurante favorito, sin embargo Kuse pensó que no era un buen lugar para Arisa y es que este era un restaurante de comida picante, Arisa pensó que Kuse no quería que interfiriera en su supuesta cita, así que quiso ir con ellos para tenerlos vigilados, Kuse terminó pidiendo lo menos picante y Arisa pide lo mismo al pensar que podría aguantarlo, mientras preparaban su comida Yuki le dice a Arisa que durmió en la casa de Kuse y que la camisa que tenía en ese momento era de este mismo, Kuse le explicó que todo estaba siendo exagerado pero a Arisa no le quiso creer nada, llega la comida y Arisa no quiso dar vuelta atrás y termina probando la comida, aunque fingía que no su sabor era demasiado para ella y luego de varios bocados no podía parar de llorar, Yuki sabía que Arisa los estaba celando y aprovechó esto para decirle que si le gustaba la comida podía probar la salsa secreta del restaurante, luego de esto Yuki lo dejó con la excusa de que tenía que comprar algunas cosas y Kuse preocupado por Arisa le compró un helado para que se quitara el mal sabor, Kuse le volvió a preguntar por qué quería ser presidente al consejo y Arisa enojada le contesta agresivamente que simplemente quería hacerlo, para hacerlo todos necesitaban alguien acompañándolos como vicepresidente estudiantil y como ella no conocía a nadie difícilmente terminaría haciéndolo, Arisa le contesta que buscaría uno luego, para luego en ruso decirle que quería que él fuese su compañero en la presidencia pero al parecer Kuse tenía algo que no lo dejaba querer serlo e implicaba a su hermana Yuki, ya que estaban juntos Arisa le pide que la acompañe a comprar ropa y como Kuse se dio cuenta de que esta no tenía a nadie más a quien pedírselo terminó aceptando, ella quiso impresionarlo con los vestidos que quería comprarse, aunque tenía miedo de que a este no le gustaran, aunque para su sorpresa él fue sincero y le elogió a más no poder. esto le gustó mucho y se siguió probando más vestido para seguir siendo elogiada por él y como estaba enamorada digamos que era su paraíso en la tierra tenía un último conjunto para mostrarle pero para su mala suerte Yuki se encontró con Kuse y la vio queriendo impresionarlo volvieron a casa en metro y Arisa estaba muy apenada, poco después Kuse y Yuki habían llegado a su estación y cuando se separaron Arisa se dio cuenta de que ambos se habían quedado en la misma, algo que hizo que se preocupara bastante. Cuando Arisa vuelve a casa es recibida por su hermana Mariya, la cual la quiere mucho y es muy apegada a ella cuando está en casa, ella suele llamarla por su nombre pero Mariya siempre ha querido que la llame hermanita, esta se dio cuenta de que Arisa estaba preocupada y le pregunta por ello, esta le responde que no pasaba nada pero Mariya que ya la conocía sabía que estaba mintiendo, Arisa le cuenta que encontró a Kuse de compras con su amiga de la infancia, Mariya le responde que era diferente cuando hablaba de él, por lo que Mariya se dio cuenta de que Kuse era alguien diferente para Arisa, esta fue directa y le pregunta si sentía algo por Kuse pero a Arisa le responde que no tenían una relación tan cercana como para enamorarse de él, Mariya le preguntó como se hizo amiga de alguien tan despreocupado, ya que Arisa odiaba a ese tipo de personas, por lo que esta terminó contándole como lo había conocido, en el pasado Arisa tuvo que hacer la tarea con un grupo de compañeros y este estaba muy emocionada de ser parte de un grupo, su tarea era sobre investigar los negocios locales y saber en qué consistían, terminó su parte en ese mismo día y al día siguiente le preguntó a sus compañeros como iban ellos, pero estos ni siquiera se preocupaban por empezar con su parte, estos se relajaron ya que faltaba una semana para entregar la tarea, por lo que se enojó con ello y terminó haciéndolo todo sola, por culpa de hacerlo sola no tuvieron la mejor nota y esto hizo que se enojara ya que esperaba ganar el premio de la clase, por esto se rindió y pensó hacer todo sola desde ese momento ya que así no dependería de nadie, cuando ingresó a su amigo toda la academia tuvo que ser sorprendido con sus calificaciones de ingreso, era muy popular pero un chico a su lado ni siquiera le tomaba atención y menos a la clase que estaban dando ese mismo día, esta se sintió con el deber de despertarlo y ambos se presentaron después de eso, ella se dio cuenta de que a pesar de ser alguien despreocupado tenía amigos y no era criticado por nadie, en el festival escolar todos tenían grupo para prepararlo todo, exceptuando a Arisa que seguía con su vieja mentalidad Kuse se dio cuenta de la actitud de Arisa, por lo que quiso que se uniera a los otros estudiantes, ella se negó a hacerlo pero este se había adelantado y sin preguntarle le pidió ayuda a los del club de manualidades, por lo que ella no tenía que hacerlo todo sola y si quería podía irse y dejárselo en las manos de Kuse, ella creyó que ellos no se lo tomaban tan en serio como ella lo hacía, por lo que le dijo que tenía que hacerlo ella ya que no quería que las cosas salieran mal Kuse serio le explica que ella no podía ser sola, algo que le costaría hacer a un montón de gente y es que el festival escolar también consiste en divertirse en el proceso, algo que ella nunca conseguiría con esa mentalidad, se terminó oyendo ya que se dio cuenta de que este tenía toda la razón incluso si eso le molestaba a ella, al día siguiente Arisa se dio cuenta de lo que se refería a Kuse y cómo podía ser divertido si todos lo hacían juntos Hicieron una casa embrujada y terminaron ganando un premio a la mejor atracción de la academia, algo que por fin conseguía con un grupo de clases, en la noche tuvieron un baile tradicional y todos los chicos querían bailar con Arisa, pero ella los rechazó y terminó sentándose al lado de Kuse, Kuse le cuenta que todos tenían el apodo de princesa de hielo, ya que esta era muy callada y fría, aunque esto no le gustaba a Arisa, ya que pensaba que todos la veían como alguien presumida, más por el hecho de que ella no era para nada superficial y quería brillar más por su esfuerzo, terminó dándole las gracias a Kuse por dejarle ver que estaba equivocada todo este tiempo, por esto quiso compensarle todo lo que había hecho por ella, le pidió que le dejara usar con ella el apodo de Aria, esto le incomodo bastante, pero no tanto como cuando unos chicos se acercan y le piden bailar con ella, y Kuse al darse cuenta le quitó ese momento incómodo. Marija le dice alegrada que ella veía porque le gustaba, pero a Arisa le dice que no se refería a eso cuando le contó la historia, aunque era obvio que solo ocultaba el hecho de que le gustaba, Marija le cuenta que tuvo un amigo de la infancia que era así con ella, y cuando nos muestran la foto que Marija tenía este era similar a Kuse de pequeño. Como Yuki no asistió ese día le pidieron ayuda a Kuse, y Marija se presenta al ver que se trataba de la persona especial para su hermana, ella necesitaba ayuda con las compras que tenía que hacer para el consejo, y le pidió que tuviera confianza con ella y la llamara Masha, o sea su nombre pero en ruso, al verlo de cerca y preguntarle su apellido se dio cuenta de que lo había visto antes, y es que este mismo era el chico que había conocido en su infancia, y Marija es la chica de la que Kuse se había enamorado en el pasado, trató de asegurarse que era el hablándole en ruso, pero este al igual que como hacía con Aria fingió no entenderla, ya que no quería que esta le contara a Arisa que sabía ruso, Marija quiso unos peluches que parecieran a los integrantes del consejo estudiantil, pero Kuse la regaña ya que no habían ido por eso, lo que debían comprar era el té que servían a cierta hora en el consejo, ella le pregunta a Kuse que este le gustaba, y este le contesta que no sabía sobre el tema, este pensó que Yuki por su madre sabría sobre eso, al parecer sus padres se separaron, y por eso ahora Yuki y él llevaban apellidos distintos, Marija se dio cuenta de que Kuse estaba algo deprimido, y quiso hacerlo sentir bien dándole un abrazo, y como es obvio este abrazo se le hizo muy familiar a Kuse. Volvieron al consejo y Kensaki se dio cuenta de que Marija había comprado algo innecesario, por lo que le pide que no lo dejara en el consejo, Kensaki le vuelve a pedir que se convierta en parte del consejo, y Kuse le responde que solo los ayudaba porque no tenía nada más que hacer, este le pregunta a Kensaki porque lo quería tanto con ellos, y este le contesta con que estaba desperdiciando su potencial, pero Kuse no tenía ninguna ambición futura, por lo que no necesitaba estar en el consejo, Kensaki le responde que eso no importaba, y que hasta él lo hacía para impresionar a una chica, y le muestra la foto de cuando era un fracasado, estaba así ya que no encontraba sentido a nada, pero al enamorarse quiso superarse a sí mismo, y en el camino así enamorara a la chica que le gustaba, o sea la actual vicepresidenta, una chica llamada Chisaki, terminando con que no importaba lo que quisiera conseguir con el consejo, ya que había personas con motivos egoístas como él, e incluso Marija se unió solo porque Chisaki se lo había pedido, aunque esta si estaba interesada desde antes, Kensaki supo que fue vicepresidente junto con Yuki en la secundaria, y esa experiencia era la que necesitaban allí, vuelve a recordar el pasado junto con Yuki en la presidencia, y al parecer necesitaba escuchar todo lo dicho anteriormente para darle una oportunidad al consejo, Kuse se percató de que Arisa no estaba y les pregunta por ello, Kensaki le responde que estaba mediando en una discusión de dos clubes académicos, ya que ambos clubes necesitaban el campo de la academia los mismos días, Chisaki tenía una personalidad muy fuerte, por lo que era la encargada de mediar en situaciones como esas, pero como ella estaba ocupada con su club, Arisa tuvo que suplantarla, Kuse estaba preocupado de que ella no pudiese secar más las aguas de ambos clubes, por lo que fue para ver como le estaba yendo, el club de béisbol discutía con el de Soke al ser los primeros en pedir el campo, pero estos que eran profesionales creían que los de béisbol no lo merecían, Arisa tuvo una idea, y le dice al club de béisbol que use el campo pequeño que había fuera de la academia, pero para esto era una humillación, ya que estos querían ser futuros profesionales, y en ese momento Arisa supongo que no era alguien que influía en la gente, algo que a esta le molestaba, ya que así nunca sería presidente del consejo, en ruso comenzó a pedir ayuda ya que no sabía más que hacer, pero antes de que tirara la toalla Kuse viéndolo todo entró en escena, Kuse tuvo la misma idea que Arisa, y dice que el club de béisbol debería ir al campo fuera de la academia, y gracias a ese reforzamiento, las managers del club de Soke le dijeron que pudiera ir al campo de la academia, y gracias a ese reforzamiento, las managers del club de Soke le dijeron que pudiera ir a la ayudarlo para que ese campo estuviera en condiciones, y con esto el equipo de béisbol la aceptó felizmente, con esto Arisa supo que no había alguien más para ser su vicepresidente que el mismo Kuse, para saber cómo podía hacerlo le preguntó cómo supo que las managers se iban a ofrecer, y es que la manager del equipo de Soke es la novia del capitán del equipo de béisbol, la pareja era muy popular por lo que muchos hablaban de ellos, y gracias a esto supo cómo hacer que ella y la demás dieran el paso para ayudarlos al parecer, Kensaki estuvo planeándolo todo sabiendo que Kuse ayudaría a Arisa, y así hacer al mismo tiempo que T se convierte en miembro del consejo Para ser oficial, Kensaki le dio el papeleo para que lo firmara y lo diera al día siguiente, Arisa le pregunta si en verdad se convertirá en miembro del consejo, y le pregunta si lo hacía para ayudar a Yuki con las elecciones para la nueva presidencia, esta le pregunta qué pasaría si esa fuese sus intenciones, a lo que esta le responde que entonces no le importaba la lucha contra él para ganar, y Kuse viendo que iba en serio le cuenta que lo hacía por ella, y que no la dejara sola hasta que sea la presidenta del consejo, por lo que no aguantó la emoción y le dice en ruso algo que te diré en unos minutos, el que ella se viera tan linda enamoró a Kuse, aunque este no creía que podía sentir algo así por alguien que no fuese la chica que conoció en el pasado, Arisa se dio cuenta de que este pensaba en otra chica mientras hablaba con ella, y como él sabía que le gustaba a Arisa supo que se había puesto celosa, Arisa le dio una cachetada, y esta le cuenta que fue la primera vez que alguien lo hacía, pero le dice que ahora tenía más experiencia como hombre, la terminó dejando en su edificio de apartamentos, y esta se preocupó porque le haya dolido la cachetada, pero tuvo una idea para curar su dolor lo que le había dicho en ruso hace unos minutos era confesándole que le gustaba, y como era algo que dijo sin pensar supo que era lo que sentía realmente, aún así negó estarlo, y se miente a sí misma con que solo fue un momento de felicidad que tuvo, y que si en verdad estuviese enamorada no tenía tiempo para estarlo, llega Marija y esta estaba algo más distraída de lo normal, aunque nosotros sabemos que era porque supo que Kuse era su amigo de la infancia, pero finge y le dice que era porque tenía un peluche igual a ella, le dice que ahora sabía porque le gustaba tanto a Kuse, aunque Arisa lo vuelve a negar, pero Marija sabía que ella ocultaba sus sentimientos siempre. Kuse mientras volvió a casa se penaba por las cosas que le dijo a Arisa, y ahora sabía que le gustaba de verdad a esta, aunque había pensado que ella solo estaba bromeando todo este tiempo, pero se dice a sí mismo que tenía que pensar mejor las cosas, esto antes de confirmarlo al cien por ciento. Su madre peleaba siempre con su padre ya que este nunca estaba en casa, por lo que creía que el amor nos volvía caprichosos y poco fiables, vuelve a su apartamento y se da cuenta de que Yuki estaba adentro, y estaba preocupado de que diera ella ahora que es del consejo, ella planeó que Kuse la viera sin ropa, pero este se demostró indiferente ante esto, Yuki le dice que muchas veces lo visitaba, y no había vivido ese evento de chico, ve a la chica mientras se viste, y rompe sopresivamente la cuarta pared. Ella se molestó porque este no tuvo la reacción que ella se esperaba, pero este le dice que jamás se la pondría como pata de perro muerto, mientras se secaba el pelo le pregunta si Kensaki le pidió de nuevo que fuese del consejo, Kuse fue directo y le dijo que desde ahora ayudara a Arisa a ser presidenta, eso le molestó y creyó que Arisa ya lo tenía embobado por completo, le preguntó si era porque Arisa tenía más pechonalidad que ella, y le recomienda que elija las que no puedan desbordarse de su mano, ella le cuenta que en el parque cuando eran pequeños el quiso tocárselas, pero Yuki era muy enfermiza, por lo que no podía salir para nada a la calle, así que Kuse sabía que todo era una mentira, molesta por ser descubierta le pide que la mime como su hermano que era, así que la terminó peinando, Yuki nos muestra que todo lo anterior era una máscara para no ponerse triste, y esta de ese cuenta se disculpa por ella, ya que Yuki quería que fuese su vicepresidente de nuevo, ella sabía que Kuse la quería mucho, y al parecer sabía que este tenía un motivo para ayudar a Arisa, Yuki le dice que era fácil de complacer, y que si dejaba de querer a Arisa ella lo estaría esperando, sin embargo este le responde que nunca lo haría Al día siguiente Kuse estaba preocupado de que Yuki no lo haya despertado, por lo que se imaginaba que este estaría triste, por esto mismo pensó en ir a disculparse, pero antes de hacerlo esta lo sorprende al estar debajo de su cama, como era un lugar muy pequeño queda atorada, y Kuse por venganza trató de hacer que ella se quedara allí por un buen rato, por su lado Arisa esperaba que Kuse llegara, aunque estaba algo peinada por lo que pasó anteriormente, aún así ella trató de actuar como siempre, pero cuando lo ves se le aceleró el corazón, los amigos de Kuse lo invitaron al karaoke con ellos, y este emocionado aceptó ir, Arisa se estaba estresando al ver de otra forma a Kuse, y al ver que este no era el mismo flojo de siempre esto le gustaba más, los de su salón tenían clase de voleibol, y como Kuse estaba distraído un balón le pega y hace que se desmaye, luego de un tiempo ella preocupada fue a ver si estaba bien, pero este le dice que solo estaba allí por el calor que había dentro, y para saber si era verdad le toma la temperatura, Kuse se dio cuenta de que estaba viendo a la más linda luego de saber que le gustaba a ella, y cuando fueron a beber agua el escenario era el mismo, pero para que ella no le viera su cara de ese momento fingir lavarse el pelo, llega Mashi Kuse trató de que no se diera cuenta de que veía mucho a Arisa, fingiendo ver el cielo para no morir de vergüenza, como lo ve mojado Masha lo seca con la toalla, y tenía tanta confianza con él porque como ya sabemos ella ahora sabía que era su amigo de la infancia, Arisa se puso celosa y le dijo a Kuse que tenían que volver con los demás, esta se lo llevó de las manos, y Kuse pensaba que lo regañaría por ser amigable con Masha, pero ella en cambio seguía preocupada por el golpe que se dio, se dio cuenta de que estaba siendo demasiado pegajosa, Arisa le dice que se dio cuenta de que estaba algo de caído últimamente, y Kuse se da cuenta de que seguía afectado por traicionar a Yuki, a Kuse le suena la tripa, y usó eso para decir que solo estaba así por tener hambre, ambos eran del consejo estudiantil así que este le dijo que podían ir juntos, pero ella seguía enojada con él así que prefirió no hablarle, dos equipos salieron del consejo algo alterados, y cuando ellos entran se consiguen con la vicepresidenta del consejo, una chica llamada Chisaki, esta se disculpa con él, ya que pensó que Kuse era uno de los del equipo que querían quejarse de nuevo, Chisaki le cuenta que su amiga fue a mediar otra pelea que ambos clubes tenían, pero como fue humillada por ellos, Chisaki estaba enojada, Kuse le dice que era demasiado estricta, pero ella le responde que por unos golpes no morirán, muchos chicos de la academia le tenía miedo, y ahora Kuse entendía el porqué, aunque era muy amigable y penosa cuando se trataba de su novio a Kenzaki, ella se disculpa con él cuando llega Masha, ya que era de las chicas que golpeaban cuando no sabían cómo expresar sus sentimientos, Yu personalmente conoció a una chica así, por lo que sea a lo que se refiere. Masha le dice que ahora se notaba que se llevaba mejor, y aunque ella fingía que no Kuse le dice que era algo que no podían ocultar a simple vista, llega Yuki y ahora podían empezar su reunión del consejo, como nuevo miembro Kuse se presenta, y le dice que ahora será el encargado de asuntos generales del consejo, oficialmente Kuse era miembro del consejo estudiantil, y Kenzaki lo deja a cargo de ayudar a la chica del consejo de vez en cuando, les cuenta que eran pocos en el consejo, por lo que su ayuda le venía bien en ese momento, Yuki debía encargarse del club de arte que estaba a punto de tener una exhibición, y quería que Arisa le ayudara con ello, ambas se fueron y Kuse presintió que Yuki tramaba algo, viendo que Yuki no le hablaba, Arisa le preguntó si podían hablar en privado, y esta aceptó y la lleva a un lugar para poder hacerlo tranquilas, Arisa le dice que será candidata junto a Kuse en las futuras elecciones del consejo, y ella atrevida le responde que Kuse se lo había dicho la noche anterior, ella pensó en decírselo personalmente ya que la consideraba una amiga, y Yuki le dice que no se preocupara ya que era algo que Kuse había elegido, por lo que no podía obligarlo a estar con ella en las elecciones como quería, aunque estaba triste porque no la haya elegido a ella, Arisa trató de preguntarle si le gustaba a Kuse pero no terminaba de decirlo, pero Yuki escuchó igualmente y le dice que lo amaba, ella lo decía como una hermana, pero como Arisa no lo sabía, la confunde diciéndole que lo amaba igual que a sus padres, Yuki le hace la misma pregunta pero a Arisa le responde que solo eran amigos, siguió insistiéndole en que le dijera que sentía de verdad, ella no sabía si le gustaba de verdad, pero le deja algo en claro a Yuki, Yuki al saber eso se queda más tranquila y le dice que deberían ir al salón de arte, esta le pidió a Arisa llamarla a Aria, ya que quería ser igual de cercana a ella como Masha y Kuse, por su lado Kuse se quedó ayudando a Masha con el papeleo del consejo y se preguntaba como Chisaki era parte del consejo a pesar de como era, Kenseaki le pide perdón a Kuse ya que esta siempre era así, pero ella era importante para las decisiones y resoluciones de conflicto en la academia, Masha quiso tomarse un descanso y tomar té, y es que el té le ayudaba a relajarse, Masha tenía té de su país natal y Kuse quiso tomarlo, Kuse le cuenta que vio muchas películas rusas gracias a su abuelo, pero lo hacía principalmente para hablar con la chica que conoció en su infancia, o sea la misma Masha pero este aún no lo sabe, cuando tomaba el té de Masha recuerda que a su madre también le gustaba, pero lo recuerda con tristeza, Yuki y Arisa vuelven y Masha les invita a tomarte con ellos, pero luego de lo que supo Arisa estaba más pegajosa, Arisa usó una excusa para estar cerca de él con una leyenda que decía que si una mujer se sentaba en la esquina jamás se casaría, Masha le dice que esa leyenda se existía y le pregunta a Arisa si había encontrado un futuro marido, pero Arisa le responde que simplemente no quiso sentarse allí. Chisaki y Kensaki se quedaron para hablar con los profesores, y como ellos eran de primero no tenían que hacerlo, como estaba desanimada quiso saber que le había dicho Yuki, pero antes le invitó a un restaurante para pasar el tiempo. Esta le preguntó que le había dicho Yuki para estar así, pero esta le responde que no le había dicho nada, así que Kuse supo que era algo serio. Arisa fue directa y le pregunta si era novio de Yuki, a lo que esta le contesta que jamás lo sería, y que Yuki no era para nada como aparentaba en la academia. Termina con eso y Kuse le dice que será difícil ganarle la presidencia a Yuki, y es que por lo que vivieron en la secundaria, sabía de sobra que ella era muy buena uniendo a la gente, e incluso los demás candidatos se bajaron. Arisa le pregunta el porqué, y esta le cuenta que antes de las elecciones hubo debates, y que al ver que ella se adueñó de los estudiantes nadie quiso ponerse en medio. Actualmente los de la academia sabían eso, por lo que no intentaba superarla para nada, y la única en el momento que quería hacerlo era a Arisa. Ella se dio cuenta de que Kuse se ponía serio cuando hablaba de Yuki, y por esto prefirió comerse su helado en vez de escucharlo. Arisa lo quería imitar de su helado pero este le dice que no quería, pero esta le sigue insistiendo, le dijo que iría por otra cuchara ya que esta había usado esa, sin embargo Arisa lo estaba haciendo al propósito. Kuse no tenía planeado luchar contra Yuki, sino quería dar otro enfoque de lo que se quería en la presidencia. Usó a Kinsaki como ejemplo de alguien innovador que ganó con todo en contra. El periódico escolar se burlaba de como era antes, pero eso le salió mal ya que le funcionó como publicidad para su campaña, y Arisa entendió que debía dar una buena imagen de que se esforzaba por el puesto. Kuse sintió pena por el beso indirecto, y pidió más comida para que ella no lo hiciese de nuevo. Pronto será el discurso para los que quieren prescindir a los actuales presidente y vicepresidenta estudiantil, pero los que tenían poco tiempo para crear a los estudiantes una buena imagen. Kuse le dice a Arisa que diga lo que quiera, ya que a los estudiantes de ahora le gustaba lo espontáneo, pero lo más importante era que no mintiera. Arisa ve su comida y Kuse le dice que él le podía dar un poco, pero lo dijo olvidándose que a esta no le gustaba el picante, y Arisa no quiso negarse para no quedar mal. Después de eso le pregunté que era Yuki ya que no lo tenía de su lado, pero como era muy popular esto no le preocupaba a Kuse, aunque debían rezar para que Tani Yamano se convierta en una candidata, ya que en la secundaria estuvo a punto de ganarle a Yuki y a él, sino esta la chica que vimos llorar en los recuerdos de Kuse, por lo que pidió perdón por decir que era Yuki en capítulos anteriores. Al consejo estudiantil se unió a una chica llamada Yano, y al parecer es la nueva compañera de Yuki, quiso hablar con Kuse, y al tener poca curiosidad Kuse le dice que sea directa, esta le dice que se enteró que sería el compañero de las selecciones de Arisa, al parecer estos se conocían de antes, y esta le dice que el jefe estaba enojado con la decisión de Kuse, al parecer Kuse dejó atrás a su familia, y fue el jefe de la misma que hizo que se alejara por un tipo de Yuki. Kuse le pregunta a Yano que se conoce ahora es la informante de este, pero esta le responde que lo hacía por sí misma, y que quería saber si era una amenaza para ellos. Ayano estaba molesta de que Kuse no haya elegido a Yuki, y esta le responde que no lo hizo para pelear con ella, y que tenía sus propios motivos. Y Kuse le pide que le diga algo al jefe, y es que si tiene algún problema que se lo fuera a decir él mismo. Kuse le dice que Yuki seguía siendo la persona más importante para él, así que le pide a Yano que le ayude en todo lo que pueda. Uno de los amigos de Kuse le pregunta a quién de las modelos de su revista le gustaba, esta elige una, y su otro amigo le dice que esta se parecía a Masha, sin embargo esta tenía novio, por lo que Kuse le dice que no tenía intención de estar con ella, aunque si la veía bonita. Para su mala suerte Arisa pasaba por allí y escucha toda la conversación, y se molestó por que esta estuviera viendo ese tipo de revistas. Sus amigos le preguntan si entonces quería ser novio de Yuki, que les recuerdo ellos no saben la verdad. Recuerdo a la chica que conoce en el pasado, por lo que comienza a decir cosas que caracterizaban a esa chica, y como Arisa era muy distinta pensó que había perdido. Yuki se mentía a sí misma, y esperaba oír lo que había dicho Kuse a Yano, fingiendo no estar enojada por no ser elegida por él. A Yano le cuenta todo, y esta queda sorprendida al saber que retó al jefe de la familia. Yuki le pregunta a esta si estaba enamorada de Kuse, pero esta le responde que solo lo idolatraba como ella. A Yano no quería que Yuki dejara de ver a Kuse como alguien importante, así que le cuenta que este le dijo que Yuki era la persona más importante para él, y eso le encantó demasiado. Ahora sabía que Kuse iba en serio, y pensó que entonces Arisa sería una buena rival al lado de él. A Yano le dice que el primer año votaría 100% por ella, añadiendo que Arisa no tenía ninguna oportunidad ni carisma. Así que Yuki se preguntaba cómo haría a Kuse para ayudarla sabiendo esto. Kuse fue el mejor miembro de la familia, así que pensó en quitarle ese puesto de una vez por todas. Y me gustó ese parón de realidad cuando se le sale el otaku. Las chicas del consejo jugaban cartas, y Yuki le ganaba a Arisa rápidamente, pero del otro lado se veía que ambas estaban simulando lo que pasaría en las elecciones. Se dieron cuenta de que Arisa no era buena expresándose, y que además era muy transparente, todo lo contrario con su hermana Masha. A Yano es muy servicial y Kensaki le pregunta por ello, esta le responde que por sus abuelos ella ayudaba en toda a Yuki, en pocas palabras sus familias son aliadas, y esta fue criada como la sirvienta de Yuki. Sus padres son gente normal, pero esta quiso seguir el legado de sus abuelos. Este estuvo a punto de revelarles que Kuse y Yuki eran hermanos, sin embargo Kuse la detuvo a tiempo. A Yano estaba claramente enamorada de Kuse, pero se mentía a sí misma con que solo lo hizo la traba. Sus abuelos le enseñaron que nunca debía llamar la atención, y por eso ahora ocultaba su presencia. Esta vez Arisa y Yuki quedan como últimas en el juego, y Kensaki pensaba que se lo estaban tomando demasiado en serio, pero en cambio Kuse y Masha creyeron que se estaban divirtiendo. Se acabaron la bebida para celebrar el ingreso de A Yano, y Masha le pide a Kuse que la acompañe para comprar más. Lo demás le dijeron lo que querían, y quedan sorprendidos cuando este se acuerda de todo. Masha le da las gracias a Kuse, y cuando este le pregunta el porqué, ella le dice que por ofrecerse a ayudar a Arisa. Kuse le dice que lo hizo por sí mismo, pero ella le contesta que igual estaba agradecida. Kuse se dio cuenta de que Masha siempre ocultaba estar siempre pendiente de Arisa, haciéndola ver que era muy despreocupada. Le dice que igualmente fingirse despreocupada tenía sus beneficios, ya que esto era menos agotador. Ella no quería que Arisa se sintiera solitaria, y por ser hermana debían compartir toda clase de experiencias, y lastimosamente competir en el proceso, cosa que ella no quiso hacer. Kuse entendió lo que decía por lo que pasaba actualmente con Yuki, y nos dice que a veces se sentía inferior a ella, pero se le quitaba cuando extra mostraba todo lo que lo quería. Al parecer puede que haya elegido a Arisa para competir con ella, ya que luego de dejar la familia comenzó a sentirse inferior, o por lo menos es lo que entiendo con todo lo dicho. Masha le pide que no le cuente a Arisa todo lo que le dijo, y este le contesta que tampoco ella creería que Masha era responsable. Esta le responde que se notaba que él también fingía, y este le confiesa que actuaba como un vago para no llamar la atención. Kuse sintió que Masha le quitaba desarmadura que fingía tener, y eso le comenzó a preocupar. Aparece Taniyama y le pide a Arisa hablar a solas, este estuvo a punto de ganarle a Kuse y a Yuki en el pasado, así que sería una buena oponente si se terminaba postulando. Esta le preguntó si quería ser presidenta del consejo con Kuse, y cuando a Arisa le responde que sí, Taniyama le dice que hizo mal al quitarle el compañero a Yuki, dejándonos ver que esta quería competir con ellos de nuevo, pero por culpa de Arisa esto no había sido así. Jigakuse le explica que él mismo eligió ser compañero de Arisa, esto hizo enojar a Taniyama, y aunque no era como quería reta a Kuse por la presidencia, y es que esta creyó que tal vez no se lo estaba tomando en serio. Arisa le dice que si quería pelear con Kuse debía hacerlo con ella, ya que esta era la candidata a presidenta. Arisa y Taniyama tendrán una sala de debate para una nueva ley escolar, en la cual los profesores debían ser los que eligieran a los miembros del consejo. Kuse tenía mala fama, así que era obvio que Taniyama creó esa ley para él. Arisa creyó que si ganaba en el debate su candidatura tendría más sentido, así que podría funcionar como una propaganda, además que estaba molesta porque Taniyama los insultó en público, ambos bandos debían anunciar que se unían al debate oficialmente, y Yuki los quiso ayudar a pesar de que ella también era candidata. Kuse luchó contra ella en el pasado, así que hizo teorías de cómo haría las cosas Taniyama, Arisa tenía algunas ideas y Kuse le dio el visto bueno, aunque se preguntaba por qué Taniyama lo odiaba tanto. Kuse le dice que asegura que esta cree que se unió al consejo por diversión, además que siempre estuvo al lado de Yuki en la presidencia, así que asegura que a Taniyama le dolió que estuviera ayudando a otra persona. Nonoa es la compañera de Taniyama, y como ya conocía a Kuse le habló como así en el pasado. Nonoa tenía contacto incluso fuera de la escuela, así que era la mejor para ayudar a Taniyama, además de ser su amiga de la infancia. Estaban preparándose para el debate, y ninguno de los estudiantes creía que Arisa tuviese una oportunidad, ciertamente era popular pero no conectaba con la gente, ella sabía que Kuse confiaba bastante en ella, sin embargo estaba algo nerviosa. Kuse le dice que no solo estaba luchando contra Taniyama, sino con esa versión que todos creían de ella, y que seguro quería cambiar esa imagen a los ojos de todos. Comienza el debate, y como presidente actual Ken Saki da a conocer a los candidatos, el tema era de que los profesores debían ser importantes para elegir a los miembros del consejo, ya que actualmente cualquiera podía unirse sin ser juzgado por ello. Los miembros del consejo eran los que tenían el alto mando de la academia, y que uno o más miembros sean irresponsables era un error. Una vez termina Taniyama a Arisa da su punto de vista sobre el tema, ella declara que el que los profesores estén involucrados, no daba el efecto que Taniyama quería, y que si eso pasaba eso, significaba que las votaciones de los estudiantes no importaban, y que podrían poner a cualquiera que les agrade a los profesores. Los presidentes del consejo ya lo hacían, ya que saben que era lo mejor para la academia, y los votos de los estudiantes respaldaban esa idea. No había que jurar que a muchos de los profesores no les importaban las decisiones de los estudiantes, y que si estos eligieran a cada miembro del consejo estarían básicamente a merced de lo que ellos eligieran, además que los miembros del consejo no estarían cómodos trabajando con alguien que no conocen. Taniyama quería que los profesores eligieran a los estudiantes que sabían que no fallarían, y Arisa le responde que eso ya lo hacían el presidente y la vicepresidenta. No nos ayuda a Taniyama, con quien le estaban dando mucho poder a Arisa, a pesar de ésta ser una extranjera. ¿Qué jugada fue esa? Y ahí, es donde entro yo. Puse ayuda a Arisa siendo parte del debate, este utiliza a Kinsagi como ejemplo de alguien subestimado, y que terminó siendo el ganador de todos los votos de los mismos estudiantes. El sistema que tenían funcionaba para que todos votaran por alguien que creen que se esfuerza por ello, más no para que los profesores pusieran a alguien que ni siquiera empatizaba con los estudiantes. Taniyama no supo qué responder y huye del debate apenada, Arisa por algún motivo la sigue, dejando a Kuse y a Nanao solos, así que esta última acepta la derrota. En el pasado, Taniyama veía a Yuki y a Kuse como la pareja perfecta para miembro del consejo, con lo que al ver que en la actualidad estaba con otra, le hizo pensar que éste nunca se lo tomó en serio, ella le cuenta que depositó su confianza en ellos y creía que serían nuevamente los presidentes del consejo, por lo que estaba molesta de que se separaran por culpa de Arisa, o por lo menos era lo que creyó hasta ahora, ya que se dio cuenta de que ella se creó esa imagen de ellos juntos sin pensar, luego de eso llegando a Noa, y Arisa le confiesa que ni siquiera ella sabía por qué Kuse le había elegido a ella, sin embargo quería que su elección no fuese en vano, por lo que dará todo para que Taniyama piense que fue lo mejor, cuando Arisa se van a Noa le dice que tenía que disculparse luego con ellos, y esta sintiéndose culpable aceptó hacerlo, Yuki estaba viéndolo todo, y se dio cuenta de que Kuse ocultaba su potencial, pero ella ya había decidido ir en serio contra ellos, así que iba a aprovechar cualquier ventaja, Arisa le cuenta a Kuse que Taniyama veía a él y a Yuki como personas especiales, y le dice que era todo para que no se arrepienta de haberla elegido a ella, Arisa le pregunta por qué eligió estar con ella y no con Yuki, este le dice que en el pasado estuvo con ella en el consejo al pensar que no tenía de otra, pero sabía que también lo hacía para no sentirse culpable si no lo hacía, en ese entonces todos lo veían como un genio que lo hacía todo en las sombras, sin embargo en realidad este no quería llamar la atención, cosa que era muy diferente gracias a ella, ya que esta vez podía elegir qué hacer, Arisa al escuchar esto estaba feliz por ello, y Kuse terminó preguntándole por qué lo aceptó a él, y este en ruso le dice algo bonito, aunque aún no se nos cuenta que fue lo que le dijo, y este no tuvo de otra que fingir de nuevo que no entendió lo que le había dicho, conocemos al jefe de la familia, el cual es el abuelo de Yuki Kuse, este era muy serio y estaba al tanto de todo lo que pasaba en la academia, al parecer la mujer a su lado es la madre de Yuki Kuse, y se notaba a simple vista que no era para nada feliz, él estaba molesto al saber que Kuse y Arisa ganaron el debate, ya que eso les dio una buena imagen para el futuro de las votaciones, este le dice a Yuki que sabía que no era igual a Kuse, pero al menos ella podía decir que no huyó de sus responsabilidades, por lo que debía demostrar que eso importaba más que cualquier cosa, al parecer la madre de Yuki era solo un adorno, ya que tenía que tratar incluso a su propia hija como superior, esta le preguntó si aún se llevaba bien con su hermano, y esta se alegró cuando Yuki le contesta que si lo hacía, cuando estaba sola con Ayano dejaba ver como era realmente, y es que no le gustaba ser siempre perfecta para los ojos de su familia, lastimosamente para Kuse luego del debate se volvió popular, esto le molestó y quiso que la atención se fuese a Arisa, pero todos se preguntaron si hablar con ella, ya que seguían creyendo que era fría y antipática, Kuse le pidió a su amigo que hable con Arisa, y gracias a eso algunos chicos notaron que era igual a todos, por lo que comenzaron a hacer preguntas de cómo planearon el debate, ellos se rieron de Taniyama por huir del debate, y esto hizo molestar a Arisa que sabía la verdad, Kuse le dice que no tenía que molestarse por lo que dijeran los demás, ya que ellos le ganaron a Taniyama justamente, y si ella discutió con las personas el ganar el debate habrá sido en vano, aún así Arisa insistió con que nadie debía hablar así de Taniyama, y Kuse viendo que eso le molestó aceptó ayudarle en ese tema, mientras ellos hablaban que Kuse se dio cuenta de algo, y es que Kensaki y Chisaki estaban escondidos escuchándolos, aún así fingió no haberse dado cuenta, pero le preocupaba que Arisa dijera algo que los comprometiera, y como vio que ésta se iba a poner sentimental no tuvo de otra. Luego de eso Arisa huye, ya que sabía la clase de cosas que iban a salir de su boca sin pensar, Kuse estaba buscando a Nonoa, pero como ella estaba con un grupo de chicos de esto le incomodaba, al final temido pidiéndole que hablara con él, ella le pregunta si lo que quería era invitarla a salir, y le comenta que no le importaría salir con él, Kuse apenas le dice que no tenía nada que ver, y le dice que no debía salir con nadie que no le gustara, Nanao sorprendida le dice que a Taniyama le había dicho lo mismo, luego de eso fueron al grano, y Kuse le dice que varias personas estaban hablando mal de Taniyama, y le contó que esto le estaba molestando a Arisa, así que le pidió ayuda ya que Nonoa es amiga de la infancia de ésta, ella le preguntó por qué igualmente le hablaba si era su enemiga, ya que Taniyama al parecer tenía la intención de seguir como candidata, Kuse le cambia el tema y le pregunta por qué que se hizo amiga de alguien tan diferente a ella, y ésta le contesta que Taniyama era una persona interesante para ella, Kuse propuso crear un rumor para fingir que Taniyama no huyó del debate, y aunque será difícil de hacerlo, Nanao aceptó Kuse sintió que había hecho un diálogo de un manga de espías, dijo en voz alta el nombre de Ayano, ya que ésta era alguien silenciosa, casualmente Yuke y Ayano estaban escondidas para saber de qué hablaban ellos dos, y como Kuse habló de Ayano esta sale sin querer de su escondite, para su mala suerte justo llega a Arisa y cree lo peor de ellos, y aunque Kuse le dice que no era lo que creía, se pone celosa y se va, ¿Por qué me persigue la desgracia? Nanao recuerda la vez que Taniyama la vio con otro chico, luego de tener más de 10 a sus espaldas, ésta se molestó con ella, y la cacheteó diciéndole que debía dejar de menospreciarse, Nanao comienza el rumor, diciendo que Taniyama huyó por culpa de ella, ya que supo que Nanao puso gente en el público para que interrumpiera a Arisa en el debate, cosa que sí pasó pero Taniyama nunca se dio cuenta realmente, por otra parte Kuse le pido Arisa que no malinterpretara para el que él estuviese con Yuki, y para desviar el tema le preguntó si quería estudiar con él, Luego de eso llega Yuki y les pide permiso para unirse a ellos, Arisa se negó en ruso pero terminó aceptando que lo hiciera, Arisa se dio cuenta de que él tenía una forma extraña de estudiar, Yuki y Ayano le comentan a Arisa que siempre estudiaba de manera diferente, pero éste siempre obtenía las mejores notas, Ayano no entendió una de las tareas y Kuse trató de ayudarla, sin embargo ésta se negaba a molestarlo, Arisa se dio cuenta de que hablaban como si fuesen más que amigos de la infancia, por suerte llega Masha y concentra la atención en ella, ésta encontró un libro que Shizaki confiscó a un estudiante, el cual era de Inosis, y por curiosidad ésta quiso probarlo con Arisa, como ésta no quiso le pidió a Kuse que lo intentara con ella, y como éste también tenía curiosidad aceptó hacerlo, Luego de ver que si funcionó le quité el efecto, pero ésta no lo sabía y creyó que nunca había funcionado, Yuki le dice a Arisa que la mejor forma de estar segura de que funciona era si lo hacía ella, y ésta aceptó creyendo que Masha solo estaba fingiendo, pero incluso Masha fue hipnotizada de nuevo, Yuki pensó que era la mejor oportunidad para que ellas confesaran sus más oscuros secretos, Ikuse estaba preocupado pero tenía curiosidad, Yuki le dice que deben dejar de lado sus penas, y mostrarse como son de verdad en cuerpo y alma, por su lado Masha no cambió tanto, ya que igual que siempre era pegajosa con Arisa y Kuse, Arisa por su lado digamos que prefería estar ligera, por lo que creyeron que ésta era una vaga en su casa, Yuki y Kuse trataron de pararla antes de que se quedaran sin nada, pero por más que intentaban esto no les funcionaba, justo en ese momento llega Shizaki y les pregunta qué estaban haciendo, Yuki le cuenta todo, y Shizaki hace que se desmayen para que despertaran luego, terminaron despertándose luego de unos minutos, y se dan cuenta de que sí había servido la hipnosis. Si llegaste hasta este momento que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos, y te haré resumiendo la mayoría de animes que salgan en esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí.